Cacinto Vera Con hinche viejo Zola grisado Zola grisado Marmor añejo Plaza desierta Plaza desierta Por los canteros Por los canteros La noche muerta Mi vida entera Mi vida entera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera Mi vida entera Mi vida entera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera Piedra lustrosa Piedra lustrosa La calle brilla La calle brilla como baldosa Bordo Clemente Bordo Clemente Cuceca y vino Cuceca y vino No le hacen frente Diario de la noche Diario de la noche Diario de la noche En equilibrio En equilibrio Manolo asoma Mi vida entera Mi vida entera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera Cacinto Vera Mi vida entera Cacinto Vera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera En el alma te llevé Los años que anduve afuera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera Yo era un tierno adolescente Y usted señora Amarme de esa manera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera La vecina que controla Quien pasa por la vereda Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera Aquel ya no es como era Que lindo es Cacinto Vera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera Si está el pico Y no en el bajo Eso lo canta cualquiera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera Yo te canto con amor Te canto de esta manera Barrio de Vera Barrio de Vera Cacinto Vera 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 Barrio de Vera Barrio de Vera